¡Suscríbete al canal! Y me siento bien, estoy ansiosa de ver qué espera para la rutina de mañana Estuve trabajando también, atendía el Milton, le hice un diseño en el pelo Es la primera vez que hago un diseño y me gustó mucho Y después de ahora del correo voy a pasar al supermercado porque no tengo comida No he comprado comida, la semana pasada estuve haciendo tantas cosas que no pude comprar comida Bueno, compré pan No me gusta comprar fruta ni verdura ahí, pero compré unos champiñones Porque en la vellita a la que voy no venden champiñones Compré una masa para hacer una pascualina o quiche Y quiero hacer una Siempre acostumbro a comprar algo como cerdo para motivarme y no comerlo Y compré pita chips Ah, y compré romero Ahora voy a hacer una compota de manzanas en la Miomat Así que voy a ponerme a pelarlas y cortarlas para ponerlas en la máquina Y en media hora voy a tener una maravillosa compota Le voy a echar canela también, va a quedar delicioso También compré leche de soya de esta que nunca había probado, así que la voy a probar Igual es cara, voy a hacer mis leches vegetales siempre, pero todavía no hago de soya Voy a tratar de comprar producto de soya para hacerme mi propia leche de soya Y compararla Ahí adentro están las manzanas Y vamos a poner a andar la máquina Aquí está la compota Le eché menos agüita para que quedara más espesa Y le voy a echar endulzante Y listo Tengo postres para unos dos días Hola, hola El día de hoy voy a ir a buscar mi teclado muy lejos Y no les voy a mostrar mi cara porque acabo de hacer deporte Y salí de la ducha y tengo la cara como un tomate Así que podemos mostrar a Maruchan jugando Y a Tamita tomando sol con su super guatita Ya volví con mi teclado Y ayer cuando fui al supermercado Se me ocurrió comprar masa de pascualina porque tenía como antojo de comer quich Estoy tratando de no comer huevos ni tantos lácteos Sí como miel, muy poca, pero queso como harto No quería ocupar ni huevos ni leche Entonces busqué recetas veganas para hacer la tarta Y la hice Y quedó bacana Charán Se ven los bordes quemados Pero la verdad es que no están quemados Se ve peor en la cámara Y lo bacán es que me saqué un pedazo Y esto está caliente todavía Y se armó Y el relleno lleva harina de garbanzos y agua En vez de leche con huevo Me encantó Aquí saqué mi trozo Me lo voy a comer Estoy feliz Llegaron unas cosas de Aliexpress Este es un ojo de pez para el celu También viene un macro Y además me llegaron estos protectores de cable Que no sé bien Se supone que son como para el cable de celular Pero yo principalmente lo quiero para este cable que siempre se destruye Y voy a ver si sirve Son con Hello Kitty Y con Chi Queda muy bien Valían un dólar en Aliexpress Busquen protector de cable para celular Y así termina este día Muy agotador Bueno, el día no trabajé tanto Pero atendí a cuatro personas Estoy un poco triste Porque hoy día Debí haber empezado mis clases de introducción en japonés Y pasó que en el horario en que me inscribí No se inscribió nadie más que yo Yo sentí que en un horario y bueno Como que no me iba a molestar como con mi pega Ni con algún posible viaje futuro Y no se inscribió nadie más Y me llamaron para decirme que no fuera a clases Y que iban a esperar dos semanas a que se inscribieran más personas Y si no me iban a devolver el dinero Y yo no quiero que pase eso Yo quiero aprender y quiero hacer mi curso Ojalá que se inscriba más gente para poder partir Me compré hasta un cuaderno en Estados Unidos para mis clases Es un poco triste Siendo como las nueve ya me acosté Mañana es un día emocionante Así que quédense atentos Buenos días Voy caminando hacia la vereda Porque hoy día estoy invitada a la radio Voy a ir al programa de Natara de Valdebenito En Sube la Radio Que se llama Café con Nata Y tengo que llegar en 20 minutos Vamos para allá Estoy en el estudio de Sube la Radio Y ahí está Feluca Ahí está la nata La pilla Solcita Solcita Gente, qué pedazo de antirrobo Y equipo de audio morolín Para compartir la pantalla y tu teléfono Un saludo para mi canal de YouTube Estoy preparando Vamos a ver Sí, vamos a ver Hola De nuevo Quiero mandar un saludo A este canal de YouTube precioso Lleno de animales Que hace a la Felicia Un chocato Bueno, ahí No somos iguales Pero la idea es ser inclusivo Aceptar Que hay gente que le gustan Mucho los animales A ellos le gustan los hombres Yo creo que va por ahí No estamos en nada de esa parte Pero está todo bien Nada Le quiero enviar un saludo a la Felicia Sobre todo Que está a cargo detrás Y atrás de este rollo Que ella inventa Porque ella inventa muchas cosas Una gente muy creativa Una persona muy amistad Que deberían ustedes copiar Gente ignorante Que no está haciendo nada más Que ver televisión O internet Y ver el YouTube De esta gaya Por último Que hay que hacer cosas ¿Ah? Hay que hacer cosas Nada Muchas gracias Felicia Por venir al Café con Nata Gracias a ti Y eso Me está te quitando el ojo Porque estoy un poco estresada ¿Se nota? No Chao Estuvo muy bacala la entrevista La Natalia es muy chistosa Y muchas gracias a toda la gente Que me ha transmitido cosas bacanes En serio Marihuana gente Estoy muy contenta Ahora estoy en Providencia Vengo a juntarme con mi mamá Que está en un café No sé en realidad bien ¿Qué vamos a hacer acá? Porque el plan era ir a Paranato Pero como estaba yo en la radio Y mi mamá quería ir en auto Al final parece que cambiamos el panorama Para estar en Providencia Vamos a buscarla Creo que encontré a mi mamá Solo es cosa de ver su cabellera ¿Hacia dónde estaremos yendo? Sí Hacia Costa Negra Center Tenemos que cambiar una cosa Que compramos el domingo Y que funcionó súper mal Ya estuvimos en Costa Negra Center Y ahora venimos a almazar Un lugar que mi mamá quería venir Hace mucho tiempo Que queda cerca de mi casa Vamos a buscar el local Estamos en Mikasuchi Y pedimos dedos de queso crema Guau Aquí están los hechos que pedimos Son todos vegetarianos Lo que sí Lo encuentro Están un poco desarmados Y yo me sé Y eso Está raro Ojalá que esté rico Nos regalaron este rol Tempura Vegetariano Hola Nutelita Hola Maruchan Hola Tamita Mi papi me regaló una alfombra Y mi mamá me regaló sillas Ahora solo tengo que ordenar Y se rompió uno de mis gatitos Y tengo mucha pena Nutelita Qué hermosa Mi mamá me regaló una arrocera Wiii La voy a abrir Para ver de qué tamaño es Quería una pequeña Bacán Es hermosa Es muy pequeña Me encanta Alcanza para hacer Tres tazas de arroz A lo más Y es lo que necesito ¿Para qué voy a querer más? Tiene también esta bandeja Que es extra Para cocinar verduras al vapor Así que voy a poder hacer Verduras al vapor Yo acá Gracias mami Es una olla Austin De color rojo Y puedes cocinar arroz integral También, sí Bueno Fue una mañana Interesante Y lo que viene ahora Es más interesante aún Porque me van a hacer Una entrevista Para las bicicletas Gama No sé si alguien las conoce Son unas bicicletas Muy lindas Que tienen colores muy bacanes Con canasta y todo Me van a regalar una bicicleta Que ya elegí Hoy día esta mañana La elegí Y parece que me la van a traer ahora No estoy segura Pero van a grabar un video Entonces me voy a arreglar Un poco esta cara Llegan como en 15 minutos Así que tengo que hacerlo rápido Olvidé decir Que ese social que fuimos No nos gustó nada La gente fue simpática Se dieron cuenta Que los rolls Estaban súper desarmados Nos llevaron unos fritos De regalo y todo Pero Pero no vamos a volver Estaban bien No eran que fueran malos Pero estaban muy desarmados Ellos reconocieron Que el cuchillo Que ocuparon No tenía filo Pero adentro Las verduras Estaban sueltas Entonces nos lo tomamos Y se caía todo Y fue muy fome Voy a arreglar ahora Miren Tengo bicicleta nueva Y es dorada Con blanquito Y tiene parrilla Y cambios Es oficialmente El mejor día de mi vida Tengo bicicleta nueva Para ir a cazar pokémones Y esta Pokémon GO Llegó al fin Mi primer Pokémon atrapado Es un Pikachu Me encanta Bueno vamos saliendo A ver a la banda Swans En el Escafé de las Artes He capturado dos pokémones Solamente Porque estaba trabajando Y no salió Así que en este trayecto Voy a tratar de atrapar Más pokémones Estoy ocupando mi arrocera Y estoy haciendo arroz integral Que voy a proceder ahora a revolver Miren lo que me llegó de Aliexpress Es un polerón de Daria En la descripción salía que era de algodón Y esto es de esa tela sintética Que me carga No se va a deformar Va a ser fácil de lavar igual Bueno esto no hay que mancharlo Por nada del mundo Pero igual me gusta Buenos días Estuve esta mañana Ensayando con mi banda Para el próximo show que tengo Que es en el Festival Neutral Va a ser el sábado 13 de agosto En Matucana 100 Y van a tocar muchísimas otras bandas Así que estamos ensayando ya Para el show Eso ahora estoy haciendo mi almuerzo Y estoy pensando seriamente En agarrar mi nueva bicicleta Jugar un poco en el gimnasio Que está en la bomba de benzina Que está en la esquina de mi casa Y aprovechar de atrapar algunos pokémones Es un poco ñoño Me encanta esta aplicación Y encuentro bacán Voy a salir a dar vueltas En bicicleta como loca Y encuentro que eso hace bien Así que bacán Me doy unas vueltas Bien larga la manzana Y llegué al parque Y todo el mundo está jugando pokémón Es muy gracioso ¿Qué cena hay en el medio? Está lleno de chente Están todos jugando pokémón Me encanta Esto es demasiado gracioso Me encanta Están todos atrapando pokémones Es muy gracioso Mi arroz integral estaba listo Y mi ollita me la calienta Qué hermoso Lo deja calentito Así que ahora la voy a desenchufar Y comer Estoy almorzando Mi delicioso arroz integral Y tomate con paltita Oli Ayer Después que mostré mi almuerzo Trabajé un montón Terminé de trabajar Tipo 9 y media Un cuarto para las 10 Por ahí Y patéticamente Me quedé dormida sentada Esta mañana Fue una mañana súper ajetreada No grabé nada Porque estaba contra el tiempo Hice mi deporte Llevo 5 días de Insanity Siento orgullosa Todavía no veo resultados Pero sí estoy molida Así que algo debe estar pasando Tuve que hacer un humus E ir al supermercado A comprar algo Porque voy a tener clases de maquillaje A las 12 Y vamos a picotear cosas sanas Además Tuve que grabar un video Que estoy enviando ahora Promocionando el festival neutral De Quema su cabeza Que va a ser la próxima semana El próximo sábado Y lo grabé En este fondo recién Ahora voy a arreglar mi bolso de maquillaje Porque a las 11 y media O sea en media hora más Tengo que estar en Providencia Con Pedro de Aldivia Porque me voy a juntar con Okatu Quien es un chico Que yo veo en Youtube Tiene un canal Hace rabios de libros Y vlogs a veces Y me va a regalar unas cosas De su pequeña tiendita Así que voy a ir a buscarlo Y después me voy derecho A la casa de la Ale En mi bicicleta nueva Atrapando pokémones Estamos en clases de maquillaje Y ahí estoy yo Que tengo Un ojo maquillado Estamos con la Ale Y la fraga Y me saqué mi pestaña A lo que me costó ponérmela En verdad No pusieron pestañas postizas Bueno Volví después de la clase de maquillaje A trabajar de cabeza acá Y me cancelaron la última hora Y pasó algo tan bacán Apareció el guato Que es el gatito perdido De la Ale Y justo me cancelaron La última hora Así que voy a ir a verlo ahora En bicicleta a toda velocidad Porque después tengo que ir a una cena Volví a casa Estuvimos con el guato Me volví en bici a toda velocidad Por eso estoy un poco cansada El guato está muy débil Y muy flaquito Pero está en la casa Y está tan 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 contento Impresionante Estoy para adentro Estoy demasiado contenta De que el guato haya vuelto Y que su historia Haya terminado tan feliz Como la historia de Nutella perdida Ahora estoy esperando A que me pasen a buscar Porque vamos a ir a cenar Con mi pololo A la casa del Le Carini Con Sauce Que nos invitaron a su casa Ha sido un día bacán Esta semana entera Ha sido demasiado bacán Buenos días Ayer para ver No grabé en la junta Que tuve en la casa del Le Carini Y Sauce Porque lo pasamos muy bien Ellos viven en el lugar Más Pokémon De todo Santiago Tienen paradas Pokémon La gente pone Cebos Y estaba lleno de Pokémones Así que estuvimos atrapando Muchos Bueno, el día es sábado Y voy a salir con mi mamá Porque Hoy día empiezo a trabajar A las 12 En general los sábados no trabajo Pero hay tres personas Que quieren venir Entonces Los voy a atender Como excepción Voy a trabajar De 12 a 3 Y el resto del tiempo Me queda libre Y ahora voy a ir a patronato Con mi mamá Fuimos recién al China House Market Que queda en la calle Río Janeiro Con Antonio López de Bella En la esquina Y compré algunas cosas Entre esas Mi pequeño desayuno Que es esta Y ahora vamos a la villa una vez Mi mamá quiere tomar desayuno acá Así que Veamos qué hay No Vinimos al café El helado Y ya no está el helado Me habían dicho Pero yo pensé que no era cierto Es este Café MW Qué triste Ya Preguntamos Y lo que dicen Es que se trasladaron No es que se desaparecieron Y lo cambiaron a Providencia Dice que está en Nueva de Lyon Con Providencia Como donde está el portal Lyon Pero por el lado Por Nueva Providencia Donde hay como unos locales Como un café Con mesitas Ahí Sí Ahí está Así que Vamos a tener que ir para allá Igual queda más cerca Así que bacán Aquí está la tienda Kawai O trajeron peluches de Budetama No los había visto Como dato Aquí están Los cojines de monos De Emoji Con plus Esto es Ahí sale Antonio López de Bello Esquina Patronato Bueno Son 10 para las 8 Estuve trabajando Iba a trabajar de 12 a 3 Pero una clienta Entendió mal Y vino a las Como a las 3 y media Y al final terminé de trabajar Como a las 5 Así que estoy súper cansada Estuve descansando En la tarde Iba a grabar un video Pero en realidad Mejor descansé Y quería mostrarles algo muy bonito Que pasó Que ayer Me trajeron muchos regalos Como mucha gente vino Y me trajo regalos Y me siento como de cumpleaños Aunque para mi cumpleaños Faltan 2 semanas Primero está Este poster Que me trajo Pablo Silva Que es un niño muy amoroso Que ha venido varias veces Y siempre me trae regalos Y ilustra muy bonito Me trajo estos stickers Y este poster Me dan muchas ganas De enmarcarlo Para ponerlo en la pelu Tengo muchas ganas De llenar la peluquería De los artes Que me han traído Muchas gracias Pablo Ayer vino Karen Y María José Que tiene una tiendita Y me regalaron esto Un clip de galletita Y estos prendedores Y ahí hay unos aros De Arnold Son muy lindos Muchas gracias Atrafinan con los prendedores Y todo Muchas gracias Karen y María José Además vino Fernanda Baeza Y yo le dije Que iba a abrir Este regalo en cámara Porque ya ve mis videos también Vamos a ver que hay Y me dijo que todo Era muy pensado en mí No lo he visto todavía Así que va a ser Toda una sorpresa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindos! Stickers de gatitos ¡Oh! Es como la Lilú ¡Oh! ¡Hay unas tamitas! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mira! Sería como Si Lilú estuviera viva Y tamita Y Maruchan tuviera blanco ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Qué bacán! Me encantan estos clips Me encantan Tenemos clips de Piña Y de Today is a fruit day ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡No! ¡Qué bacán! ¡Siempre he querido probar estos! ¡No! Fernanda Te pasaste Nunca he probado estas Son Máscaras para los Ojos Y se ponen así Muchas gracias Fernanda Te pasaste Me encantan las cosas Tony y Molly ¡Ay! ¡Qué lindo regalo! Y por último Me junté con Okato Él es un chico que tiene un canal de YouTube Y yo lo veo siempre Me regaló esto A él le gustan mucho los planners Tiene un planner también y lo decora Y es diseñador Y él hace estos diseños tan lindos Empezó a hacer una Happy Okato Box Esta es la edición del mes de agosto Del mes de los gatos Está hermosa Y todavía no la abro Además Me regaló esto Que es para planear la semana Y está muy bacán También me sirve para planear mis comidas Semanales Y tiene el tema de gatos también Ahí estoy yo Abrazando a MP3 ¡Qué bonito! Vamos a ver qué hay Dentro de la Happy Okato Box Ahí sale Por Manuel Pereira By Okato Design ¡Qué bonito! Me encanta el sobre Está precioso ¡Tarán! ¡Ay! Son muchas cositas ¡Qué lindo! Ya Viene el sticker Que dice Yo amo a los gatos Está hermoso Muy lindo el diseño Trae como banderines De sticker con gatitos Para uno recortarlo ¡Está muy bonito! ¡Oh! ¡Qué lindo! Trae una libretita Del mismo diseño ¡Qué bonito! Se pasó Muy 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 bonito ¡Qué linda libreta! Trae también Un marcador de libro Con el mismo diseño ¡Oh! Y está hermoso Muy muy lindo En realidad es una regla Para tu planner Pero yo lo voy a usar Como marcador de libro Porque le voy a dar todo igual ¡Oh! Una libretilla De to-do list ¡Qué lindo! Me gusta Son gruesas las hojas Están súper bonitos Esto es para poner en el planner Dice Este mes Y salen las metas Los cumpleaños Las citas Y no olvidar También importante Y también viene con el diseño De gatitos abajo ¡Ay! Está muy bonito Esta es una tarjeta De Okato Aquí pueden ver Todas las redes sociales De Okato Y pueden encargar Su Happy Okato Box Si ustedes quieren una Acá viene la descripción De lo que viene Dentro del sobre Dice Mi nombre es Manuel Más conocido como Okato Okato viene de la abreviación De dos palabras japonesas Okashi Tomodachi Que significan Dulce amigo Muchas gracias por adquirir Mi nuevo producto Happy Okato Box Espero la disfrutes Salen todas las redes sociales Muchas gracias Por tantos regalos Tan lindos Esta semana me han regalado Demasias cosas Incluyendo la bicicleta Ha sido una locura Muchas gracias En serio Ahora voy a organizar Mi planner Voy a ir a la casa De mi pololo Y vamos a armar un puzzle Panorama de abuelos Pero me encanta Ese panorama Hoy día vinimos A 7 alces A tomar desayuno Del día del niño Pedí un Pie de zapallo Pan King Pie Un cebolladito Con tomate y queso Un chocolate caliente Y mi mamá pidió tostadas Mi papá un café Aquí hay un carrot cake Y chocolate caliente Y jugo de esta muestra Bueno Hoy día es el día del niño Y mis papás me tenían regalos Y tomamos desayuno Súper tarde Así que No voy a almorzado Porque Voy a A un asado de celebración Del lanzamiento Que hicimos La semana pasada De Alex & Danter Así que Vamos a hacer un asado Todos Y celebramos Gané mi primer gimnasio Aquí en la esquina En el Museo de Carabineros He ganado Mi primer gimnasio Pokémon Esto es emocionante Era azul Y ahora Está vacío Vamos a dejar a Rapid Dash En el gimnasio Aunque Quería dejar a otro Que tenía más poder Pero Fila Lo dejamos ahí Hemos ganado Un gimnasio Pokémon Qué emoción Qué emoción ¡Ay! Aquí sale mi caballito ¡Yay! Ahora si haces click ahí Salgo yo Salgo yo Salgo un Felicia Ese es mi usuario Felicia Morales Ya estaba tomada Pero qué emoción Y mi caballito Bueno Seguido mi búsqueda Pokémon Y ahí estoy yo Todavía está mi pequeño caballito Ahí Estaba tratando de tomar El gimnasio Que queda realmente En la esquina de mi casa Pero no pude Tengo que cultivar uno de esos Esa es mi próxima meta Y quedé en nivel 12 Así que Eso por esta semana Este es uno de los regalos Que me hizo mi mamá Por el día del niño Es un terrario Tiene un maruchancito Es precioso Me encanta Ojalá que no lo destruyan Los gatitos Bueno Por el día del niño Mi mamá también me regaló Este servilletero Que decoró ella Porque era con hoyitos Y ella le puso Estas piedritas Me regaló un cuadernito Me regaló este frasco Adentro Tiene polvo de azaí Que es una de las cosas Que yo le traje De regalo de Estados Unidos Pero que yo también quería probar Le dije Ay me gustaría probar una cuchara Y me regaló la mitad Así que puedo echarle Este polvo A mis zapatillas Y mi papá me regaló Este cable Que tiene luces Y tiene luces En el cable No sé si se nota Pero van cambiando Y lo encuentro hermoso Este es micro USB Digo había otros colores Y todo Así que está hermoso Me encantó Y eso fue todo Por esta semana Bueno el asado Estuvo bacán Lo pasamos súper bien Pero no grabé nada Porque estuve compartiendo Comía una mayo De arveja Muy rica Unas ensaladas También muy muy buenas Volví a las 6 de la tarde Después estuve Atrapando pokémones Que es lo que vieron Hace un ratito Estoy descansando Y voy a editar Así que termina El vlog de esta semana Espero que les haya gustado Que se den divertido Pueden suscribirse Si les gustó Recomendarlo A sus amigos Cuando llegue A 20.000 suscriptores Voy a hacer otro sorteo Cuando llegué a 10.000 También hice un sorteo Así que Compartan Ya vamos a llegar A 16.000 Faltan 4.000 Así que vamos Vamos Algo que decir Tamita Chau Abominaciones Que bacán Y son 3 O sea Es toda la colección 2 1 2 2 2